A través de la campaña Cero Muertes Violentas, la arquidiócesis de Cali invita a la ciudadanía a hacer un pacto de convivencia para así disfrutar en paz el tan esperado encuentro entre la selección Colombia y Uruguay. Estamos a exactamente 24 o 26 horas del partido. Tenemos ese tiempo para que en cada lugar de la ciudad, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, la familiaridad, establezcan acuerdos sobre cómo prevenir en cualquier situación riesgos contra la vida en el marco de esta justa celebración. El padre José González, quien lidera la campaña, hizo un llamado al respeto y la sana convivencia. Ojalá no portemos armas. Cuando uno porta armas en sus manos, quiere decir que en su corazón también está armado. Entonces desarmemos el corazón, desarmemos nuestras manos. Yo me pregunto si uno para celebrar tiene que embriagarse. Pues ojalá pudiéramos celebrar felices. Eso del licor, ojalá pudiéramos invertir en un sancocho de gallina y compartir con la cuadra, invitar a los familiares. Eso tiene que ser una fiesta. Cero muertes en Cali. Vamos a celebrar el triunfo de Colombia. Sin importar el resultado, el objetivo será disfrutar de 90 minutos de armonía con familiares y amigos. Ojalá ganemos, pero que si no ganamos igual tengamos la suficiente prudencia y el suficiente respeto para mostrar de alguna manera otro hito futbolístico, que es el hito de la paz y de la construcción de convivencia. La campaña Cero Muertes Violentas se realizará en todas las jornadas de participación de la Selección Colombia en el Mundial Brasil 2014.